Música Nos fuimos de nuevo, pensaste en volver a mi Música Y ahora si gente de La Previa, estamos aquí en la conferencia de prensa de lo que es el Viva Perú Rock Mientras esperamos acá en la conferencia que venga Marcelito Mota, estamos con las chicas Coca-Cola Muéstrame la marca por favor, Coca-Cola ¿Tú tomas Coca-Cola? De todas maneras No creo, porque estás bien light Pero hay Coca-Cola cero Dame, ¿cómo te llamas? Sara ¿Ya tenemos ya la entrada para el Viva Perú? Por supuesto Yo te he invitado Bueno, podemos ir juntos, la verdad Ahí está, una vueltita, la vamos a dar ¿Qué tal? Ahora si me la tomo la Coca-Cola en todas sus presentaciones Hola Marcelito, bienvenido a Arequipa, la tierra del Misti Te acoge nuevamente, otra vez con tu look así, muy a los 70's Bueno, realmente no es precisamente un look, sino que me creció el pelo en la cara Y de repente me lo quito Me dijiste que te habías lavado con shampoo Si, es este, cuando te crece el pelo así, tienes que lavarte la cara con shampoo ¿Es cierto eso? Si, claro Feliz por este nuevo concierto, mega concierto aquí Si, lógicamente, bueno, cansado, pero contento de estar en esta tierra que quiero mucho Llegar a Arequipa, me siento muy en casa, tengo muchos amigos, hay muy buena onda Los rockeros hemos esperado todo el año, porque todo el año, mi querido Guato, hay salsa, reggaetón, de todo Y rock solamente llega en esta fecha, ¿no? Octubre, ¿cómo estás? Claro, para todos los gustos, definitivamente El primer Viva Perú tuvo una temática diferente Estuvo Jean Marco, estuvo el Grupo 5, estuvo Bayón Este año hemos convocado lo mejor de nuestro rock nacional Abrimos puertas al mediodía, vayan temprano, vayan a comer, vayan a disfrutar de lo mejor de nuestro show Deberíamos terminar entre 1 a 2 de la mañana el evento Y empezamos el primer grupo de empezar a tocar a las 3 de la tarde En un marco portugués, en un traje ropa no puede entrar Pero de Guinea, con el calentacaje, pero este es mayor en la traje Eso cayó, canto Rimbaud A punto, a punto Quédate a la tránsula, en un papá, en su ciudad Estar esperando el momento para subirnos al escenario Este, el fin de semana que viene Estamos todos preparados En Lima yo sé que hay muchos conciertos Y acá en Arquipa hay muy poco Así que existe una gran expectativa de la gente Qué bueno, qué bueno Esperamos que vayan todos Desde temprano No solamente a Ostramen Sino van a ver muchísimas bandas Tocando para, con todo el corazón para todos Las sorpresas son hasta para nosotros No sabemos exactamente qué vamos a tocar Pero definitivamente es lo que la gente va a querer escuchar Tengo que regresar para terminar algunas cosas Justamente con la mezcla del nuevo disco Estamos trabajando y cocinando ahí Falta un poco de sal y pimienta y esas cosas Pero va con buen camino ¿Cuándo crees que lo podríamos tener? Si Dios quiere, será enero, febrero Es un álbum doble Un álbum doble, cada álbum va a tener 11 temas O sea, son 22 canciones nuevas Está bastante chevere Voy a presentarlo aquí en Arquipa, ¿no? Justamente estamos planeando hacer una gira No solo para Arquipa, sino por todo el Perú Es un álbum, si Dios quiere por un embarazo Fue difícil para mí Así que tú lo contestas bueno Rockeras son ustedes? Rockeras, que grupo te gusta? Amen, que canción te gusta de Amen? Decir Adiós, Rockera o Masalsera? Masalsera Yo lo intuí, desde que te vi lo intuí ¿Una canción si hay no? Claro ¿O decir adiós? Claro que si, le estaban tocando hace un momento Claro, la va a cantar para todo el público de la previa Decir adiós en la voz de Sara ¿De verdad quieres que la cante? ¿Y para ti? Por favor, dale La verdad es que yo no canto mucho No importa Decir adiós No me acuerdo la letra Una del libido tú me vas a cantar ¿Qué te gusta del libido? Estuve sin razón Y quieres llevar el control Estuve sin razón, pero es discute sin razón Es que tú me tenías que enseñar, ¿ves? Y estás tú sola, de novia Soltera ¿Segura? Claro Vamos al concierto, pero en serio es Vamos los tres, vamos juntos Ya, está bien ¿Tú también te apuntas? Yo sí, normal Ya, listo Están a 20 nuevos soles, la zona general en preventa El día del evento está a 25 De ahí sigue la zona preferencial 40 Y la zona VIP 60 Las pueden comprar en Alex Mar Music En sus tres tiendas En las seis tiendas de estilos En Ripley y en Phantom Arequipa se convierte en el punto de encuentro De lo mejor de nuestro rock nacional Este 19 de octubre Totalmente invitados Ya saben, van a estar un montón de bandas Va a ser un buen show De parte de Amén Definitivamente vamos a entregar Como siempre La música con el mayor corazón posible Así que los esperamos este 19 Nos vemos Nos vemos este sábado 19 de octubre En el Estadio Macoyo Viva Perú Con lo mejor de nuestra música Nuestra comida y nuestra diversión Gracias